Los ejércitos de Brasil y Argentina iniciaron esta semana la Operación Arandú, un ejercicio entre las dos fuerzas con el objetivo de consolidar la cooperación militar entre ambos países y fortalecer los lazos de unión y amistad entre las dos naciones. Los traslados hacia la provincia de Corrientes, el epicentro de esta organización, comenzaron el fin de semana y sus actividades se extenderán hasta el viernes. Con la participación de 300 soldados del ejército brasileño y 322 del ejército argentino, el operativo se realizará en el Campo de Instrucción General Ábalos, en Montecaseros, Argentina. El ejercicio incluye actividades sobre el terreno que realizarán de forma conjunta ambas fuerzas, como lanzamientos y ataques de paracaidistas, despliegue de vehículos blindados, ataques a aeronaves y otros de tropas. La operación también contará con el uso de aeronaves y vehículos blindados de ambos países. Las ejercitaciones en el terreno comenzaron ayer con la impartición de una orden breve, orden tipo misión, que da inicio al planeamiento de los elementos de ambos países que integran la Brigada Combinada Arandú. Para hoy se tienen previstas, durante la fase de planeamiento, actividades preparatorias y ensayos de elementos de asalto aéreo, prácticas de lanzamiento e infiltración de tropas especiales. Mañana, durante la fase de ejecución se ejecutará la marcha de los elementos blindados, tanques, el lanzamiento de paracaidistas y el movimiento en helicópteros del elemento de asalto aéreo, las acciones de las tropas de operaciones especiales, el tiro de los tanques y el posterior franqueo del río con medios blindados. El jueves, continuando con la fase ejecución, se reorientará el planeamiento, se harán nuevos movimientos a nuevos objetivos y operaciones similares a las actuadas el día anterior para finalizar durante la tarde-noche con las actividades y se dará un cierre a las ejercitaciones. La implementación del ciclo de ejercicios militares Arandú quedó establecida en la decimocuarta conferencia bilateral, en 2020. En tanto que en 2022 se realizaron simulacros en Argentina para capacitar al personal de las tropas de ambos países. En abril de 2023 se llevó a cabo una reunión final de coordinación en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En junio de este mismo año se realizó una inspección presencial a los efectivos y materiales que se utilizarán en la operación.